El Gobierno de Aragón presentó este jueves en Andorra una nueva línea de ayudas a proyectos empresariales mineros dotada con 1,7 millones de euros. Las subvenciones son a fondo perdido y van dirigidas tanto a nuevas iniciativas empresariales como a empresas que apuestan por ampliar su negocio. La inversión mínima es de 50.000 euros y el porcentaje de inversión subvencionable puede llegar hasta el 35%. Eso sí, el volumen máximo de la ayuda no puede superar los 200.000 euros. El plazo de solicitud de las mismas concluye el 20 de febrero de 2014. Tiene una dotación de 1.700.000 euros y además pueden entrar proyectos desde 1 de enero del 2013 para paliar la no convocatoria de ayudas del Ministerio durante el año 2013 mientras se negociaba el nuevo marco del plan del carbón. El ámbito territorial de las ayudas abarca 79 localidades de la provincia y llegan como agua de mayo. Que lleguen esas ayudas ahora en los momentos que estamos a las zonas mineras para nosotros nos ayuda a seguir manteniendo la esperanza y a seguir trabajando por esta tierra que es tan difícil y más con los tiempos que ahora mismo hemos tenido que la verdad que han sido más complicados de lo que la gente se imagina. En las bases se excluyen proyectos relacionados con el turismo, el comercio minorista o los concesionarios de automóviles, entre otros.